Bueno, hemos culminado nuestro segundo comité político en terreno. Esto va a ser una práctica recurrente, así que para que todos los camarógrafos y periodistas y canales y los medios de comunicación lo adquieran ya como una rutina en este gobierno, nos interesa seguir conversando políticamente con las organizaciones de la sociedad civil sobre su necesidad y los desafíos que ellos mismos y ellas nos imponen como gobierno para poder justamente mantenernos no solamente con los pies en la tierra, sino que con los compromisos puestos en las necesidades de la gente. Y además lo hicimos en el sindicato, un sindicato histórico, manufacturero, que ha tenido además una importante historia en nuestro país, porque también nos interesa en esta salida reivindicar el rol de las organizaciones sociales y los sindicatos en la construcción de nuestra democracia. Dicho esto, tenemos una importante noticia el día de hoy de la cual se va a referir más tarde nuestro presidente de la República, porque hoy día empieza ya a pagarse el salario mínimo a 400.000 pesos. Este es un compromiso que nosotros asumimos como gobierno en nuestro programa presidencial, en nuestro programa de gobierno, y que ya se materializa a partir del día de hoy con estos 400.000 pesos en un alza que es histórica y que además la estamos cumpliendo por adelantado en función de los tiempos que teníamos pensado originalmente. Pero no solamente esto, sino que el bono Chile Apoya de invierno y la extensión del postnatal. Ustedes saben que hicimos un esfuerzo por adelantar el pago del bono de invierno del plan Chile Apoya. Parte el 5 de agosto son las primeras personas que van a empezar a recibir estos 120.000 pesos. Recordar a las personas, porque esto es casi aviso de utilidad pública. Quienes van a empezar a recibir el bono de los 120.000 pesos son todas las personas que ya tienen ciertos instrumentos de ayuda social, como asignación familiar, el subsidio único familiar o el subsidio de discapacidad mental, o todos aquellos que estén dentro del 60% del registro social de hogares. Quienes van a acceder a este beneficio son más de 7,5 millones de personas. Son 120.000 pesos por carga, es decir, por persona, no por familia. Pueden haber más de una persona por hogar que reciba este bono de 120.000 pesos. Y si quieren conocer más detalles, pueden acceder a la página, que es bonoinviernochilapoya.cl. Por si tienen más dudas, accedan a esa página para saber si van a recibir o no el beneficio. Además, tenemos un estado de avance importante del plan Chile Apoya. Y ustedes saben que este plan cuenta con 23 medidas, al cual se han ido incorporando otros anuncios presidenciales. Y ya lleva un 84% de ejecución y de cumplimiento. Es decir, que estamos avanzando no solo en anuncios, sino que en la implementación de los compromisos y las transferencias de recursos para las familias, pymes, mujeres, etc. Entre ellos, el salario mínimo, como lo decíamos, el congelamiento de las tarifas del transporte público en todas aquellas zonas donde el transporte público no está regulado, estamos trabajando intensamente para esa regulación. La contención del precio de los combustibles y la parafina. El subsidio protege la ampliación del IFE laboral. El reciente lanzado más proyecto de gas de Chile, entre otras medidas. El resto de las medidas del plan Chile Apoya van a irse cumpliendo en la medida que puedan ir sorteando el trámite legislativo, como por ejemplo la flexibilización del FOGAPE, el crédito a las MIPIMES no bancarizada y otras medidas que son de iniciativa legislativa, como por ejemplo también lo que tiene que ver con las tarifas eléctricas. Dicho esto, también quiero resaltar algo que es importante para las mujeres, porque tenemos un sector fuertemente golpeado en nuestra población, que son las mujeres y sobre todo los segmentos más vulnerables e ingresos medios. Y en ese sentido recalcar que el subsidio protege estará vigente hasta fines de diciembre y se podrá pagar hasta marzo. El subsidio protege para todas aquellas mujeres o hombres cuidadores que tienen niños y niñas hasta cuatro años de edad y que por esta ley de la sala cuna, donde no se beneficia aquellas empresas que tengan menos de 20 personas con niños y niñas en esa edad, podrán ser beneficiadas. O sea, todas aquellas mujeres que hoy día no tienen redes, no tienen esa lacuna, no tienen ese apoyo, podrán recibir el subsidio protege y todavía se puede postular, pero son hasta 200.000 pesos. Y eso es importante que lo conozcan principalmente las mujeres que son las que cuidan nuestro país. Pero también se mantiene vigente la extensión del IFE laboral y sobre todas las cosas algo que nos han pedido mucho, mucho las mujeres que la extensión del postnatal. Eso también ya está vigente, es un beneficio sumamente importante y que además tiene el carácter de retroactivo. Y en última instancia, también para la mujer, el proyecto del pago de la pensión alimenticia, es decir, cómo podemos saldar las deudas de alimentación que tienen los padres o incluso madres con sus niños y niñas. El proyecto está actualmente en comisión. Ya se le ingresó la urgencia inmediata. Eso está ingresado y esperamos cuanto antes pueda pasar a sala para poder ser discutido y votado. El proyecto quiero recordarles que lo que busca es que aquellos deudores que tengan deudas de más de un mes puedan, el juez cierto, acceder al levantamiento del secreto bancario de las cuentas de los deudores y establecer ahí, cierto, la posibilidad de pago. O sea, pueden acceder a sus cuentas, si tienen inversión a plazo, etcétera, y a partir de ahí hacer la cobranza. Si no quedan fondos en esas cuentas, se accede a los fondos de las AFP. Y esto simplemente porque el juez establece que pasado el mes no hay pago, accede, cierto, al levantamiento del secreto bancario, sino al pago con costo al fondo de las AFP. En materia de noticias también positivas, el copago cero, ustedes lo conocieron la semana pasada. Tenemos además, bueno, el copago cero que busca además llegar a una gratuidad en el sistema público para 15 millones de personas. Esto es un avance histórico. Y tenemos nuevos 30 centros diurnos comunitarios para adultos mayores también. El gas para Chile, distribuimos 6.000 cilindros de 15 kilos a 40% más barato que el precio del mercado. También un avance importante. Y en materia de seguridad, dimos un fuerte golpe al narcotráfico. Logramos desbaratar junto a las policías la banda del Macaco, con 24 detenidos y 2.000 millones. Y en una operación a más de 10 comunas de la región metropolitana. Entonces, queríamos dar cuenta de estos avances de beneficios que la ciudadanía pueda acceder con principal enfoque en mujeres, pero también avanzando en materias de seguridad, porque sabemos que es de las especiales preocupaciones que le asiste a nuestro país y que afecta también muy fuertemente a las mujeres y a los niños y niñas de nuestra patria. Y por lo tanto, seguiremos usando todos los recursos que estén a disposición, tanto humanos como financieros, para seguir fortaleciendo la labor de nuestras policías y de nuestras instituciones en la persecución del delito y todo el crimen organizado que lamentablemente apremia a nuestros compatriotas. Preguntas. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. La ministra Asiches ayer señaló que la CAM no es representativa del pueblo mapuche. Preguntarle cuál es la señal que se busca transmitir con ese desmarque, ese cambio de opinión a propósito, porque en diciembre recientemente se señaló que iban a buscar el diálogo con todas las organizaciones, incluso la CAM. Y a propósito de las amenazas, ¿cuáles van a ser las acciones que va a tomar el Ejecutivo en caso de que esas acciones que señalan en el comunicado de la CAM se materialicen? Y respecto a esta línea también, en materia legislativa, el gobierno se va a hacer parte del trámite del proyecto de infraestructura crítica que fue reingresado por los senadores. ¿Va a participar de su tramitación, indicaciones? Si nos pudiera contar sobre eso. Muchas gracias. Bueno, cuando la ministra del Interior señala que la CAM no es representativa del pueblo mapuche es porque queremos dar la señal de que no podemos criminalizar a todo el pueblo mapuche, ¿cierto? Tenemos muchos sectores que están abiertos al diálogo, que quieren avanzar hacia la solución política y estructural que nuestro país requiere para poder tener una sana convivencia, para poder reconocernos en nuestras diferencias y poder justamente vivir en una democracia libre de violencia donde todos y todas quepamos en todas nuestras culturas, nuestras identidades, nuestras cosmovisiones. Nosotros siempre hemos dicho que estamos con las puertas abiertas al diálogo, ¿ya? Y todos aquellos que quieran dialogar serán bienvenidos. Y estamos además proactivamente buscando esos espacios de diálogo. Pero lamentablemente esta organización no ha querido avanzar en ese camino y ha insistido no solamente en propiciar sino que adjudicarse incluso en las últimas declaraciones, hechos constitutivos de delito, razón por la cual tuvimos que ampliar una querella para que el Ministerio Público actúe. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder? Es que el Ministerio Público actúe porque las herramientas están sobre la mesa y necesitamos que se utilice la legislación y el Estado de Derecho vigentes para poder evitar, ¿cierto? Que se sigan cometiendo hechos constitutivos de delito que generan violencia y una sensación de inseguridad también en la zona. Respecto al proyecto de infraestructura crítica, nosotros lo estamos evaluando, fue parte también de las conversaciones con los partidos oficialistas y por lo tanto estamos en ese camino conversando para poder ver cómo abordar legislativamente ese proyecto. ¿Qué tal, Ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Para el gobierno, los partidos, independiente de la opción que apoyen, ya sea apruebo o rechazo, deberían aplicar los domicilios que se aplican en el medio de la campaña con algún logo. Esto respecto a las opiniones que han surgido, particularmente señalan que esto podría generar un enfrentamiento entre los ciudadanos en el proceso de campaña. Eso por un lado con el proceso constituyente respecto a la reforma constitucional. ¿Para el gobierno debe existir un acuerdo firmado, un documento escrito con las modificaciones? ¿Para la elección si hay un esfuerzo de coordinar las alternativas que puedan proponer los oficialistas en esa materia? Creo que entendí las preguntas. A ver, sobre lo primero, todas las campañas, en todos los procesos de campaña han habido familias y hogares que libremente señalan su posición política en torno a las elecciones, ya sea por candidatura, en el caso plebiscitario también lo vimos en el plebiscito de entrada aquellas demarcaciones o gente que ponía letrero o habilitaba sus muros para hacer morales en torno a probar o rechazar la posibilidad de contar con una nueva constitución. Entonces, esto no es nada nuevo y así lo demostró también el CERVEL el día de hoy. Por lo tanto, no hay nada ilegal y no hay nada novedoso en ese tipo de acciones de campañas porque en nuestro país la gente es libre de manifestar sus posiciones políticas si así lo estima conveniente, sea en el lugar de trabajo, sea en la escuela, sea en la universidad, sea en el espacio público o desde sus propios hogares. Estamos en un momento que es histórico, nosotros tenemos además una campaña El Voto Informado donde llamamos a todos y todas a marcar con una línea lo que queremos para nuestro país. Estamos todos convocados y queremos que esta campaña, que este momento que está atravesando nuestro país se dé con tranquilidad, se dé en una sana convivencia, se dé en el respeto mutuo y se dé sobre todas las cosas sin desinformación sino que en un debate con altura de miras y sobre el tema de las reformas de ganar de ganar el apruebo nosotros hemos sido sumamente claros en eso y yo insistiría con las posiciones que hemos manifestado ya en otras oportunidades todos los partidos no solamente oficialistas sino que de oposición tienen libertad autonomía para presentar las propuestas de reforma que quieran hacer de hecho se lo hemos señalado a nuestros propios partidos de gobierno hay distintas propuestas que tienen y son libres de hacerlo si es que hay condiciones para acuerdos previos eso lo dará el debate pero nosotros no vamos a imponerlo sabemos que son discusiones que deben madurar y que también hay que escuchar mucho a la ciudadanía respecto a lo que quiere porque aquí al final quienes van a deliberar sobre lo que va a suceder va a ser el conjunto de la sociedad el día 4 de septiembre solamente preguntar si la CECPRE va a tener un rol articulador en esa materia particularmente con las propuestas de los partidos oficialistas y sobre lo anterior respecto a declaraciones que se han dado por ejemplo el senador Espinosa que dice que lo de marcar las casas no se asemeja a regímenes totalitarios como estalinistas en fin si está de acuerdo o no con esas averaciones Es que como a ver le digo esto de los letreros en las casas de las demarcaciones ha sucedido siempre no hay novedad entonces no puedo pronunciar más allá de la declaración específica del senador tiene todo el derecho a hacerla pero todos sabemos y que hemos conocido las campañas como se han realizado siempre en nuestro país y hiciste otra pregunta Ah sí bueno recepción total siempre o sea si hay propuestas se resolucionan por parte de la CECPRES cierto como representantes del gobierno que está a cargo de todos los temas legislativos y por cierto que las propuestas de reforma pasan por el congreso es la discusión legislativa así que sí Hola ministra buenas tardes sobre la salida del periodista Matías del Río del programa Estado Nacional de TVN el gobierno puede garantizar que no ha habido ningún tipo de intervención en esta decisión y segundo cuál es la opinión que tiene el ejecutivo considerando que es el canal público a ver todos sabemos que Televisión Nacional es un organismo autónomo y que toma sus propias decisiones y por lo tanto nosotros no podemos referirnos al respecto porque tiene total y plena autonomía para tomar sus definiciones de programación de conductores en los programas etcétera etcétera entonces todo otro tipo de acusación que se ha levantado no es más que una instrumentalización política de una decisión que autónomamente toma Televisión Nacional y que fue sumamente clara además en su propia declaración Ministra buenas tardes quería preguntarle por una gira que usted estuvo el fin de semana en la región de Coquimbo donde se le vio entregando constituciones firmando constituciones con un timbre haciendo una vocería en terreno con un megáfono con la Contraloría encima del gobierno investigando el asunto de la presidencia ¿no cree que es un error personalizar la entrega de estos documentos en usted? y lo segundo que quería preguntarle es si el gobierno va a apoyar la reforma que se ingresa mañana que busca un mecanismo para seguir un proceso de constituyente en caso de que gane el rechazo gracias el error sería no informar necesitamos que la ciudadanía cuente con todas las herramientas para poder votar libre e informadamente el 4 de septiembre y muy por el contrario cierto hacer un error la ciudadanía agradece muchísimo que se le entregue el texto impreso y en esto hemos estado trabajando la gran mayoría de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno la Seremia cierto porque somos un ministerio habilitado para desplegar una campaña informativa que es muy distinta a una campaña política una campaña informativa que pretende y busca y es su principal objetivo acercar cierto los contenidos reales de la propuesta de nueva constitución para que la gente los pueda leer reflexiones se forme su propia opinión y defina el 4 de septiembre si aprueba o rechaza en función de lo que lea de lo que lea del texto entonces nosotros lo que hacemos en la región y particularmente lo que hicimos en Coquimbo fue dos cosas uno la vocería en terreno porque nosotros estamos informando efectivamente todas las decisiones de gobierno los planes los programas y muchas preguntas de la ciudadanía sobre los temas de seguridad costo de la vida sobre las medidas que estamos adoptando en sus propias regiones que tienen realidades particulares como por ejemplo el tema de la sequía en el norte el tema de los crianceros de todos los apoyos que estamos entregando desde el Ministerio de Agricultura INDAP tema de transporte que también ha quejarto a la región de Coquimbo que no tiene transporte regulado y por otro lado el voto informado donde hacemos el módulo de voto informado explicamos cuántos capítulos tiene la constitución qué hay en cada capítulo entregamos el texto cuando hay dudas sobre temas como vivienda pensiones salud lo que se hace es que ellos mismos pueden leer los artículos señalamos dónde están y sin dar opiniones informamos en el proceso y la y los dirigentes independientemente del color político los dirigentes de junta de vecinos van muy agradecidos porque tienen una herramienta para poder discutir en sus barrios discutir con sus familias e ir formándose su propia opinión entonces esa es nuestra responsabilidad y por cierto que la estamos desplegando con convicción y compromiso porque entendemos la importancia histórica que tiene este proceso llegamos a zonas alejadas donde no llega el internet o adultos mayores que no les acomoda leer el texto en formato digital lo prefieren en formato papel entonces estamos logrando también cerrar brechas en este momento donde van a votar 15 millones de personas y no todas tienen el acceso que algunas personas quizá con mayores recursos puedan tener para el acceso mediante plataformas digitales entonces es una labor importante que estamos realizando y la vamos a seguir realizando de hecho en la región entregamos 6.000 ejemplares no solamente yo sino que también el Ceremi y todos los que estaban habilitados para realizarlo la pregunta era sobre si el gobierno va a apoyar la reforma que se ingresa mañana de darle continuidad al plebiscito en caso que gane el rechazo ¿cuál reforma? el proyecto de la senadora Jimena Rincón también respondí esa pregunta cuando ella lo anunció legítimo que se presenten distintas propuestas nosotros ya hicimos una propuesta de camino en esa dirección que es que el mandato está vigente ¿cierto? que es el mandato de cambiar la constitución vigente a través de un proceso democrático de elección popular ¿cierto? para que hayan personas que redacten la propuesta elegidas democráticamente y creemos que lo que hemos avanzado en participación y el ejemplo que hemos dado por ejemplo en paridad para el mundo son cosas de las cuales no se puede retroceder no se pueden no se puede retroceder a través de un proceso